Ajá, aquí estamos con el futuro abogado, don Ramiro. Ramiro Bisove. ¿Cómo es? ¿Dónde estamos? Estamos en el área protegida, la reserva del bosque de Pacoche, a dos kilómetros de la parroquia San Lorenzo, de Manta. Oye, ¿por qué el bosque es protegido? ¿Qué hay que proteger aquí en este bosque? Esto es una reserva natural, podemos encontrar monos, lo que es las huacharacas, ardillas, tenemos también acá avistamientos de águilas, halcones, entre otras especies que son muy frecuentes y comunes en el área. Bueno, esto es una reserva, área protegida, donde no se puede talar árboles, ni tampoco se puede cazar, a pesar de que el Estado prohíbe la cacería en toda la nación, no solamente en esta área protegida, desde luego. Oye, ¿usted tiene aquí un restaurante? Sí, este es un restaurante de comida típica, donde por lo general las personas que vienen de muy lejos, incluso de Puerto Viejo, vienen a buscar lo que es la tonga de gallina criolla, incluso las empanadas, tenemos las empanadas algo muy diferente a la normal, que es la empanada de yuca, que la vienen a buscar desde lejos, incluso tenemos clientes que ya la han llevado hasta Nueva York. No. Sí, empanadas que se han ido congeladas hasta Nueva York. Chúpate, está chévere. Invito a la gente que venga a visitar aquí, a su restaurante, y también a conocer este bosque protector. Una invitación cordial al público, a que vengan a disfrutar de la comida criolla del sector. Tenemos un excelente clima, un clima muy fresco, acogedor. Ve ese restaurante bonito. Tenemos una serie de restaurantes a lo largo de la vía, y puedes disfrutar un sano esparcimiento en el bosque, y a unos minutos más te bajas a la playa, y puedes terminar tu día disfrutándolo en la playa. Un saludo para la gente de Puerto Viejo. Un saludo cordial a toda la gente de Puerto Viejo, Manta y Manaví, y todo el Ecuador. Cualquiera que haga turismo por la zona, pues acérquese a nuestra área, que estamos disponibles para atenderla en cualquier momento. ¿Pasa algo?